¡Suscríbete al canal! ¡Pásale! ¿Qué pasó, Hernando? ¿Qué problema traes o qué? Discúlpame, compadre. Ocupo que me des un consejo para olvidar a esta mujer. ¿Otra vez? ¿Qué problema traes? Otra vez. La misma bronca de siempre. ¿Quieres que tenga un consejo? Por favor, compadre. Asómate para allá. Lo que tengo ahí escondidito. Chiquito, esa es mía, papá. Para atrás. ¿Sabes qué, compadre? Voy a agarrar tu consejo. Gracias, hombre. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. No soy adivino, pero creo saber lo que te agobia. Vamos a ver. Hombre, lo que pasa es que traes una cruda bruta, hombre. Doctor, se está tomando su propio pulso. Déjame darte una revisadita. A ver, di 33. 33. Sí, estás malo. Sí, tienes malo, porque traigo nomás hasta 29. Respira profundo. Aquí está el mal. Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto le debo? Un 5. Y un 5, cortesía del Zacatecas. Gracias. Para servirle. Qué bárbaro. Andas hasta el tronco. Porque esto que te recetó el doctor Chemamón es para olvidar. Nomás una cosa, jovencito. No se le vaya a olvidar la cuenta. Ayer pregunté a mi hermano del alma ¿Cómo puedo hacer pa' olvidar a esa ingrata que me traicionó? Y con voz muy sabia me dijo, compadre, busquen otros brazos, consuelo a tu dolor. Me entregué otros brazos y besé otras bocas, pero ese remedio no me funcionó. Así fui a parar hasta esta cantina, y un médico de barra ahí me recetó. 15 tarros de cerveza, 30 copas de un buen vino, 100 caballos de tequila es el remedio pa' olvidar. Si persisten las molestias, puedes repetir la dosis, voy por la segunda ronda, sigo con mi enfermedad. Me entregué otros brazos y besé otras bocas, pero ese remedio no me funcionó. Así fui a parar hasta esta cantina, y un médico de barra ahí me recetó. 15 tarros de cerveza, 30 copas de un buen vino, 100 caballos de tequila es el remedio pa' olvidar. Si persisten las molestias, puedes repetir la dosis, voy por la segunda ronda, sigo con mi enfermedad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.